¡Oh! Somos el grupo, dulce presencia, te saludamos con amor. Somos el grupo, dulce presencia, te saludamos con amor. Somos el grupo, dulce presencia, te saludamos con amor. Que lindo es Jesús, que lindo es Jesús, que nos ama con amor. Que lindo es Jesús, que lindo es Jesús, que lindo es Jesús, que nos ama con amor. Así es, maestro. Oh, que Dios te alabo, que adoro rey. Por eso, papá, no me canto, me adoré, que Dios te alabo, Dios te alabo. Somos el grupo, dulce presencia, te saludamos con amor. Somos el grupo, dulce presencia, te saludamos con amor. El Cristo que predicamos tiene poder para salvar a la humanidad. Que lindo es Jesús, que lindo es Jesús, que lindo es Jesús, que adoramos con amor. Que lindo es Jesús, que lindo es Jesús, que lindo es Jesús, que nos ama con amor. Que adoramos con amor. Que adoramos, señores. Así te cantamos, justamente, señor, con la educación. Y se pretende, señor, con la educación. Que adoramos con mucho gusto. Y cantamos, señor. Te cantamos, señor. Se gozan, se gozan, se gozan, iglesia. Se gozan, 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 se Gracias.